Vamos a rescatar al campo del abandono en que se encuentra. El mexicano va a poder trabajar donde nació, donde están sus familiares, sus costumbres, sus tradiciones, sus culturas. No es para presumir, pero soy un hombre de palabra. Dijimos que íbamos a sembrar un millón de hectáreas de árboles maderables y frutales. Llevamos 500 mil hectáreas y se le está dando trabajo a 230 mil campesinos. Estamos sembrando vida. Los compromisos se cumplen. La Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo informó que México está financiando el programa Sembrando Vida en Cuba, Guatemala y Belice. En diciembre del 2021, México y Cuba firmaron la Carta de Intención para la Instrumentación del Proyecto Desarrollo Rural y Fortalecimiento de las Capacidades Locales, Económicas, Sociales y Ambientales. Así lo detalló el cuarto informe del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. El documento entregado por Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, al Congreso recordó que el programa Sembrando Vida ya se está aplicando en zonas rurales de Cuba, con altos índices de pobreza y desempleo vulnerables a los efectos del cambio climático y con antecedentes de flujo migratorio. El gobierno de México destinará 6.000 millones de dólares al programa Sembrando Vida en esta isla de Cuba. Así lo informó Laura Elena Carrillo Cubillas, directora ejecutiva de la Agencia Mexicana para la Cooperación Internacional para el Desarrollo. La funcionaria detalló que ya se implementa en El Salvador, Guatemala y Belice y ahora inicia en Cuba. En esta isla beneficiará a 5.000 cubanos con un promedio de 10 hectáreas cultivables a quienes se planea otorgar a cada uno 150 dólares mensuales por ocho meses. El programa Sembrando Vida fue implementado por la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador y es el programa más grande de creación de empleos de la historia de México, con un presupuesto de 445.520 millones de pesos. Iniciado como un programa local, el gobierno mexicano lo incluyó en el Plan de Desarrollo para la Migración. La propuesta se centra en contener el éxodo irregular de personas a través de la implementación de programas sociales en el Triángulo Norte de Centroamérica, conformado por Guatemala, Honduras y El Salvador, a los que se ha sumado Cuba y Belice. Hoy, el pueblo cubano agradece al gobierno de México por este gran programa que ha llegado a su país, donde muchas familias esperan tener un ingreso para sostener a la familia. Con este tipo de proyectos vemos claramente que el gobierno de México está buscando el bienestar, no solo de las familias mexicanas, sino también de las familias de otros países vecinos. Haber nacido campesino, tener familia cumplida, con la familia de México, Nosotros queremos agradecer al gobierno de México y a la Agencia de Cooperación de México por su contribución en el desarrollo de la agricultura de Cuba. Queremos aprovechar la ocasión también para trasladar el agradecimiento del pueblo de Cuba y de nosotros, el Ministerio de Agricultura, por la ayuda solidaria que está prestando el gobierno de México. Precisamente cuando los incidentes ahora de Matanzas fue decisivo la muestra de solidaridad y el apoyo de México con Cuba. Y estas relaciones de cooperación que vamos a impulsar ahora aquí en el programa, con las experiencias de México, el programa Sembrando Vida en Cuba, de este proyecto de colaboración, para nosotros tiene un aporte muy importante en el desarrollo de la producción de alimentos en Cuba y además va a tributar también ya de hecho en el Plan de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional de Cuba. Quiero resaltar por último algo muy importante, que es que nosotros decidimos priorizar desarrollarlo en Artemisia Madavec, porque también tiene un objetivo que es abastecer sostenidamente la alimentación de la capital de los cubanos, la capital de La Habana, o sea que por ser provincia cercana a La Habana van a incrementar entonces con este proyecto la producción de alimentos para abastecer los mercados de la capital, que esto también para nosotros tiene suma importancia. Yo creo que este proyecto incluso es la continuidad de esa solidez en las relaciones que se vienen alcanzando entre México y Cuba. México y Cuba tienen una larga historia de amistad y hermandad, pero en los momentos actuales esas relaciones se consolidan cada día más. Bueno, México ha sido un país que históricamente ha colaborado con Cuba. México ha sido un país que siempre ha dado el paso al frente en la cooperación con Cuba. Ahora con el presidente Manuel López Obrador, esto ha sido, yo creo que ha llegado a niveles que nunca nadie imaginó, no solo por la colaboración, sino por su posición respecto al pueblo cubano, a lo que quiere ayudar a Cuba para que Cuba salga adelante. Este proyecto es muy importante para Cuba y va a cubrir las necesidades más importantes de estos productores para incrementar las producciones, para llevar a cabo la soberanía alimentaria que necesita el país, que los precios de los alimentos bajen. En fin, el impacto que puede tener, puede tener también un impacto económico e individual para los productores, social, porque puede crear nuevos empleos. Y esto va a ser muy importante para nosotros. Este registro también es una cosa muy novedosa. Es algo que nunca habíamos hecho aquí en Cuba. Para nosotros ha sido un reto. Yo sé que para Amexí también, porque es otra nueva plaza, pero bueno, ya lo han hecho en otras ocasiones. Para nosotros es la primera vez. Un proyecto muy serio, de comienzo, con muchos datos, muchas explicaciones sobre todo. Y pensamos que te que rinda muy buen fruto. Un agradecimiento muy grande y profundo al gobierno de México, a su presidente, a Manuel López Obrador, y a todos los funcionarios que están apoyándonos a nosotros en este momento tan difícil que tiene la revolución hoy con el tema del bloqueo. Y estamos convencidos que vamos a salir afuera con este proyecto y con la ayuda de ustedes. Hoy nosotros le agradecemos, ya que somos carentes de muchos de los recursos. Prácticamente es imposible hoy acceder a ningún recurso de la agricultura si no es a través de un proyecto. Por suerte, estábamos comentando, muchos campesinos aquí, de la organización que tiene el proyecto. Esta gran tecnología nunca la habíamos visto. También referirme, que nos ha llamado la atención a muchos campesinos, el sistema de organización que estamos viendo aquí, la presencia de tanta tecnología. Yo me atrevo a asegurar que nunca se había visto de esta manera. Todo digitalizado, que no es solamente los recursos, sino el aprendizaje que tenemos de cómo podemos organizarnos. Todo, y acelerar a la tecnología, tal vez sea un poco hoy difícil, pero tenemos que lograr también llegar a este sistema. Un impacto tan generalizado, o sea, un proyecto con tantos campesinos a la misma vez, tampoco lo hemos visto nunca. Así que yo estoy seguro que va a ser un gran éxito para el pueblo de Cuba. Y no estoy seguro que va. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video